...es la colaboración. Todos estamos interesados en que se forme un gran equipo y todos los actores reconozcan el compromiso, la parte que les corresponde cubrir. Los productores tienen que iniciar con la limpieza de sus parcelas, ese es el primer paso que tenemos que dar. De hecho, vamos a ver la manera de dar algunos mensajes de radio, en donde se invite a los productores y se les haga precisamente el conocimiento de que a mayor cantidad de semilla en el ambiente, es mayor el número de embriones que tiene una hembra. Entonces, como les decía yo, no hay mejor anticonceptivo que la limpieza. Si nosotros quitamos esa oferta de alimento en el ambiente, el número de embriones se disminuye. Entonces, inclusive la tasa de fecundidad va hacia la baja. Pero tenemos que actuar ahorita con una campaña intensiva de limpieza. Antes que cualquier aplicación química, antes que pensar en un producto de manera raciva, tenemos que hacer la limpieza así, exhaustiva de nuestras parcelas. Posteriormente, el control mecánico y el control químico, vuelvo a repetir, siempre y cuando se haga de manera responsable bajo un esquema como es el pulseo. El pulseo es una metodología que ya ha sido validada, que está siendo bastante efectiva y se oferta más producto en donde se encuentran establecidas las colonias de ratones, los núcleos poblacionales. Y no se avienta indiscriminadamente en el campo de manera pareja, porque muchas veces cuando se hace sin conocer dónde se encuentran los núcleos, se corre el riesgo de poner la misma dosis donde no se requiere, ¿verdad? Donde no hay ratones y la misma cantidad en donde está el montón de ratones, o sea, las colonias establecidas y no alcanza su dosis letal. Esto hace precisamente que trabajos que tenemos ahorita cercanamente con personas del UNAM, del Instituto de Biomédicas y de la Facultad de Medicina, estamos encontrando que los malos manejos de los anticoagulantes que se hacen de manera raciva están provocando que los ratones padezcan de una anemia que se llama ferropénica crónica. Esta anemia lo que provoca es que el ratón se vuelva más voraz para compensar ese déficit nutricional. Entonces, al volverse más voraz, comen más los cultivos y esa es consecuencia de un mal manejo de un control químico. Para eso tenemos nosotros que partir del conocimiento de la biología de los redores, del comportamiento de los redores.